Es un honor estar con obrador, es un honor estar con obrador, es un honor estar con obrador, es un honor estar con obrador. No, se exagera, creo que sí hay motivos para estar felices, porque pronto, muy pronto, en dos meses, el día primero de julio, va a iniciar la transformación de México, una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Por eso hay este entusiasmo no solo en Puebla, en Veracruz, en todos los estados, del centro, del sur, del sureste, y ahora, el fenómeno nunca visto, es que estamos ganando en todos los estados del norte de la República. Ayer lo comenté, di a conocer una encuesta, estamos como 25 puntos arriba, 25 puntos de ventaja. Acabar con la corrupción, porque piensan, va a ser difícil, es un asunto cultural. No, es un asunto de los políticos ambiciosos, que no tienen principios, que no tienen ideales. Si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos, los presidentes municipales también. Si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Y lo mismo los presidentes municipales. Vamos a barrer de corrupción el gobierno. Vamos a financiar el desarrollo cortando, detrás, la corrupción. No, 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 no. Nada más. Las uñas. Magnifico. Y todo el dinero que vamos a ahorrar es lo que vamos a utilizar para apoyar las actividades productivas. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Ya no vamos a comprar en el extranjero. Lo que consumimos vamos a producir en México. En México va a ser una propiedad.